Nos enlazamos hasta allá, hasta Londres, con Marcela Gutiérrez Bobadilla. Ella es corresponsal de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex. Marcela, muy buenas tardes. Te saluda con mucho gusto Ana Cristina Olvera. Cuéntanos cómo se ha vivido esta jornada allá en Londres. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, Ana Cristina Omar. Un saludo al Auditorio de Iberoamérica del Día. Hoy es un día histórico en Gran Bretaña, también en la Unión Europea. Reino Unido hoy se convierte en el primer país en iniciar este proceso de salida del organismo tras 44 años de ser parte de la Comunidad Económica Europea, en la que se unió en 1973. El gobierno británico informó a Bruselas sobre la decisión del electorado británico de abandonar el bloque de naciones después del referendo del 23 de junio. Estamos hablando que han pasado nueve meses desde el resultado del referendo. Apenas hoy inicia el proceso oficial para la salida del Reino Unido de este bloque de naciones. La primera ministra del Reino Unido, Teresa May, firmó esta carta de salida que fue entregada hoy personalmente al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. El sentimiento aquí en Gran Bretaña está dividido entre el optimismo de los que apoyaron la salida del organismo europeo, los que votaron por el Brexit, y los que votaron por quedarse dentro del bloque de naciones. Y esto se puede ver en los artículos de los diarios de derecha y de izquierda, como el Guardian, que dedicó hoy su primera plana con un rompecabezas de todos los países de la Unión Europea. Hoy Gran Bretaña da un paso a lo desconocido. Es la nota principal de este diario de tendencia de izquierda. Entre tanto, el conservador Daily Mail destacó hoy en sus ocho columnas libertad en relación al histórico día en el que Teresa May firma la carta que le dice, donde le dice a la Unión Europea, estamos fuera. En Bruselas, mientras tanto, va a comenzar la cuenta regresiva, también aquí en el Reino Unido, para una salida gradual y definitiva del organismo europeo. Como les comentaba, es el primer país miembro en abandonar el bloque de naciones. Hay que recordar que en el referendo del 23 de junio, el 52% del electorado votó en favor de abandonar el bloque de naciones. Hoy hubo un mensaje por parte de Teresa May, Cámara de Diputados, donde dijo que no habrá marcha atrás en este proceso de salida de la Unión Europea. Este es un momento histórico para Gran Bretaña. La política conservadora, así lo dijo, y en su mensaje de hoy, en el Parlamento, trató de ser conciliatoria con las dos partes, los que están en favor y en contra de que Reino Unido salga del bloque de naciones. Minimizar el costo de los ciudadanos europeos, de los negocios y de los Estados miembros. Este fue el mensaje, por otra parte, de Donald Musk al recibir esta carta en Bruselas. Se espera que en marzo de 2019 concluyan las negociaciones de salida del organismo europeo y el día de hoy los medios de comunicación solo hablan de una cosa, el divorcio del organismo europeo. Celebración por un lado y frustración por el otro, por los que votaron por quedarse en este bloque de naciones. Esta es la información que tenemos desde Londres, Inglaterra. Muchísimas gracias, Marcela Gutiérrez. Entonces, aunque sabemos que existe un periodo de dos años en el que se prevé hacer todos estos ajustes, vienen negociaciones, pero dentro de lo inmediato, ¿qué sigue? ¿Se van a establecer mesas de negociación? ¿Van a haber diálogos interparlamentarios? ¿Qué es lo que podemos esperar en los próximos, digamos, semanas o meses? Una combinación de las cosas que acabas de mencionar. Lo siguiente sería que Bruselas fije sus propias directrices de negociación. Esto lo hará aproximadamente en un mes. Pero también recordemos que esto no es... Es una de las prioridades del bloque de naciones, pero no es la prioridad. Los países también van a tener sus propias elecciones nacionales. Entonces, ¿podremos tener alguna cuestión un poco más clara en las próximas semanas? En un mes se van a reunir en Bruselas el resto de los 27 miembros de la Unión Europea y allí se van a definir los términos de las negociaciones, que será que serán duras, serán sombrías en algunos momentos. No hay motivo de celebración. Por lo menos eso es lo que dijo Donald Tusk en Bruselas. Y aquí el ambiente y el estado de ánimo es mixto entre el electorado británico y sobre todo también los políticos en favor y en contra de esta salida del bloque de naciones. Sí, porque incluso Angela Merkel acaba de anunciar, se pronunció al respecto y dijo que rechazaba de entrada este primer planteamiento de Teresa May de cómo se desarrollarían las negociaciones. Como bien dices, falta ver, conocer la postura de la Unión Europea para ir definiendo los mecanismos. Finalmente no solo se sale Gran Bretaña de la Unión Europea, sino también va a impactar esta salida en Europa, Ana Cris. Así es, Marcela, también preguntarte qué sucedería en el caso también de estas intenciones por parte de Escocia que ha expresado últimamente de separarse. ¿Cómo van también esas pláticas y qué es lo que se podría esperar ya una vez activado el artículo 50? Exactamente, Ana Cristina. Justamente quería yo mencionar que mientras se realizan las negociaciones de salida en los próximos dos años, tenemos esta sombra de un segundo referendo independentista. Obviamente Escocia está inconforme con la salida de la Unión Europea. Recordemos que en el referendo del junio, Escocia votó en favor de quedarse en el bloque de naciones y beneficia del tratado comercial que hace con los 27 países del bloque. Y la primera ministra, Nicole Sturgeon, va a seguir pugnando porque se realice un segundo referendo independentista en 2018, 2019, Theresa May ya ha dicho que no se hará, que no es el momento y podría aplazar esta decisión. Está en el poder del gobierno central poder aplazar esta decisión de este referendo. Así que tenemos las negociaciones de salida, al mismo tiempo la sombra de un segundo referendo independentista. Al final de estos dos años, el Reino Unido podría dejar de ser el Reino Unido en caso de que se realice este referendo. Es decir, hay muchísima incertidumbre política de lo que podría pasar en los próximos dos años y se podría ir aclarando una vez que comiencen las negociaciones que serán públicas, algunas serán en privado y no comenzarán hasta dentro de alguna semana. Así es, Marcela. Pues sí, se habla de unas 20 mil negociaciones que se tendrán que hacer con la Unión Europea. Te agradecemos mucho este completo reporte y pues estaremos muy de cerca en contacto contigo para seguir todo este proceso. Gracias y un abrazo hasta Londres. Muchísimas gracias. Un saludo a tu auditorio en México.